Voces Campesinas, el programa radial de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Sean todos y todas bienvenidos al programa radial de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Voces Campesinas. Les habla Luisa Ibáñez, en compañía de Nátaly Puerta. Reciban un cordial saludo, hoy viernes 11 de agosto. De fondo escuchamos al Cholo Valderrama, con su canción Llaneros y Soy Llanero. Al son de este joropo, damos paso a nuestros titulares. El Nado Noroccidente analiza los pros y contras de las vicealcaldías propuestas por la Gobernación de Antioquia. Se instala Mesa Consultiva de la Sentencia T-052 del 2017 en Cúcuta. Se realizó el 12º Encuentro de Sabores y Saberes Campesinos. Avanza y reactivación de la zona de reserva campesina del Guaviare. El municipio de Pradera tiene guardia campesina. Fue asesinado líder de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. Se aproxima el sexto encuentro de Zonas de Reserva Campesina. ¡Espéralo! Las organizaciones campesinas del noroccidente colombiano, articuladas por medio del lente geográfico del Nudo del Paramillo, analizaron la propuesta hecha por la Gobernación de Antioquia acerca de las vicealcaldías con militares retirados y cuerpos de paz para los municipios donde se están implementando los puntos transitorios de normalización y las zonas variedades para la implementación de los acuerdos de paz, evaluando los pros y los contras para las comunidades de dicha propuesta. Los campesinos y campesinas de esta región ven la figura como una violación a la constitución política de Colombia en cuanto al ejercicio de la democracia y un desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas en cabeza de los alcaldes de elección popular. Por otra parte, también declaran que es un exabrupto seguir exaltando la acción cívico-militar sobre las acciones civil y comunitaria que se resaltan en la filosofía y esencia de los acuerdos. La declaración política completa la pueden encontrar y leer en nuestras redes sociales arrobanzor en Facebook y en Twitter como arrobanzor-oficial. Las campesinas y campesinos tenemos derecho a recursos efectivos en el caso de la violación de nuestros derechos por el reconocimiento de los derechos campesinos. Esta semana en Cúcuta se instaló la mesa consultiva de la sentencia T-052 del 2017 para solucionar los conflictos territoriales entre organizaciones campesinas que impulsan la constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo y la comunidad indígena del pueblo barí, con el fin de construir juntos una nueva territorialidad en beneficio de ambas. Como resultado de esta jornada se firmó el acuerdo metodológico de la mesa consultiva, el cual se mostró como avance en la audiencia pública de seguimiento a la sentencia. Mi nombre es Rafael Acosta, líder del Comité de Impulso de la zona de reserva campesina de Cabrera en Cundinamarca. Invito a todos, a todos los colombianos a que conozcan la zona de reserva campesina de Cabrera, Cuna de Paz, para que se den cuenta la importancia que tiene el campesino para toda la población colombiana. Durante los días 5, 6 y 7 de agosto se llevó a cabo el decimosegundo encuentro de sabores y saberes campesinos en el corregimiento de Golo Blanco, municipio de Pradera, el cual tuvo como objetivo aportar a la recuperación y conservación de la cultura campesina, con el lema Por la paz de la nación a la lucha por la implementación. Carmenza Gómez, presidenta de la organización, nos habla al respecto. Es muy importante porque se recuperan semillas tradicionales, se hace intercambio entre campesinos y campesinas, se hacen unos juegos tradicionales campesinos, pues donde la comunidad tiene la posibilidad de participar, de recrearse, de interactuar. Y yo creo que pues cada día irá creciendo más y pues ojalá se pueda replicar en otros departamentos, porque pues nosotros hemos venido insistiendo desde nuestra organización, desde las zonas de reserva campesina, la importancia de la conservación de las semillas tradicionales, de la cultura campesina. Y entonces pues este es un evento que apunta hacia esos objetivos. Las campesinas y campesinos tenemos derecho a un medio ambiente limpio y saludable, y el cuidado del mismo de acuerdo a nuestros saberes y conocimiento. Por el reconocimiento de los derechos campesinos, ya. Durante el fin de semana pasado, en el municipio de Calamar y las veredas Guacamayas y Las Colinas, se avanzó la reactivación de la zona de reserva campesina del Guaviare. En este marco, los campesinos y campesinas en Río y Tilla reclamaron la instalación de una mesa local con parques nacionales naturales y crearon una cooperativa para la efectiva implementación del Acuerdo de Paz y exigir la ampliación de la zona de reserva campesina del Guaviare. ¿Sabe usted qué son las zonas de reserva campesina? Es una figura de ordenamiento territorial contemplada en la Ley 160 de 1994. Garantiza el acceso a la tierra, los derechos, la propiedad y el desarrollo rural para comunidades campesinas. Con las zonas de reserva campesina, miles de familias del campo pueden por fin tener su tierra para trabajarla, al mismo tiempo que cuidar el medio ambiente y la cultura campesina. En el marco del 12º Encuentro de Sabores y Saberes Campesinos, se realizó el lanzamiento de la Guardia Campesina del municipio de Pradera, la cual cuenta con 20 integrantes entre hombres y mujeres del lugar. Desde Ansor, continuaremos impulsando esta figura, la cual se constituye en un mecanismo de protección y control para nuestros territorios. Las campesinas y campesinos tenemos derecho a la soberanía alimentaria. Por el reconocimiento de los derechos campesinos, ya. En el corregimiento de la Esmeralda, en Nariño, fue asesinado Nidio Dávila, líder de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, ante las miradas de los habitantes de este territorio el pasado 6 de agosto. La comunidad atribuye este hecho a integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Desde Ansor, rechazamos estos actos de violencia contra los líderes y lideresas que trabajan desde los territorios en defensa de los derechos del campesinado y exigimos al Gobierno Nacional se realicen las investigaciones y acciones pertinentes que garanticen la seguridad de nuestros líderes y lideresas. El mejor café de las zonas de Reserva Campesina de Colombia lo encuentras en el Café de la Reserva, el lugar perfecto para disfrutar de los productos del campo colombiano. Encuéntranos en Twitter como arrobareserva-café. Recuerda visitar el Café de la Reserva cuando te encuentres de paso por la capital. Está ubicado en la carrera tercera número 1258 Barrio La Candelaria y seguir las redes sociales para estar al tanto de las charlas y eventos que allí se realizan. En Facebook los encuentras como arrobareservacampesina y en Twitter los sigues como arrobareserva-café. Nos acercamos al final de nuestro programa. Las y los invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como arrobaansort. En Twitter nos puedes seguir como arrobaansort-oficial. Y en Instagram nos ves como reservas-campesinas. Recuerden que les acompañó Luis Ibañez y Natal Puerta. Esto es todo por ahora. Nos encontramos la próxima semana con más información en Voces Campesinas. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Somos una iniciativa agraria de paz. Ya es la hora de cambiar, ya es la hora de cambiar las armas por libertad.